Vox Sale de ahí rápido Apúrate No No, no, no. ¿Esto es bien? No. Que las mechas se las entienden en loco. Ah, perdónenme. Sí, perdón. Que no me voy a ver. ¡Dale! Esperame. Me voy a hacer. ¡Bien! Bueno, está ahí súper bien. ¡Pásame! ¡Hops! ¡Vamos! Señor, ¿puedes? Sí, sí, vos. ¿Qué se siente ese chascón? ¡Chascón! ¡Ojos! 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 ¡Parece falta! Continúe. ¿Cuánto queda? 45 segundos. Dale, Franco, que me queda poca batería. Ya. Ya. 30 segundos. Ya. Ya. ¿Y el último? ¿El otro? Sí. ¡Ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ya! 10 segundos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!